Música 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 ¿Por qué no te acuerdas de aquellas perdiste estardes? Música 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Siga con paz! Ahora todos vamos a bailar Bailando con la boca Ahora vamos a pasar ¡Vaya! ¡Va a bailar con el sabor! ¡Vaya! ¡Vaya con el sabor! ¡Vaya con el sabor! ¡Vaya con el sabor! ¡Muy todos vamos a bailar Para vos, ya la vamos a los santos, vayacúbal, cantando, desarrotado y no te toca el desarrotado. ¡Gracias! 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 Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo pierde Cuando buscando con grandes urgencias antes que delicio yo pueda perderte Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la curva perder tus amores Quiero también escucharle tus labios que si no hay cariño que no haya retores Compañita nos están pidiendo a la muchacha de los ojos tristes y la vamos a juntar a la luz Con una simple sonrisa un poco de luz en sus ojos por momentos Y si quiero verlo, pues sabiendo que alegre suyo Venirte en sus ojos, aclarme callar, bailando conmigo Voy de vereda en vereda cuando llegue mi ánima me hace cariño La muchacha de los ojos tristes, mi vida sola necesita amor La mala que necesita dormir, como el sol la necesito ya La muchacha de los ojos tristes, mi vida sola necesita La muchacha de los ojos tristes, mi vida sola necesita La muchacha de los ojos tristes, mi vida sola necesita Tu nombre y corazón, puedo volver, enfocarme en tus olas Es el sol no bajó, porque me pudo bajó, jugando a las olas Y aprendiéndose a ver, tu extraño al sol, es el sol no forrido Yo me quiero llorar, con terror y amor, de sus ojos se dicen La noche ha traído, somos tristes, pero solo necesito amor No hay un beso en la mujer, no solo necesito un aire Una noche ha traído, somos tristes, no hay un beso en la nación No hay un beso en la ría, no solo necesito un gran amor No hay un beso en la nación Música avanzando como musical, nos han pedido también esta manga irresistible